La primera competencia premio Hipódromo Irineo Leguizamo de Florida Toma la punta el número uno Marabú, saca dos cuerpos de ventaja a su ocasión El número cinco inatajable, a la cabeza se coloca el número dos el Gurichico Cuarta ubicación para el número tres Chico de Oro A tres cuartos de cuerpo y van accionando por fuera el número seis Ubiratán Los competidores enfrentan los últimos 200 metros y se trenza la lucha Por fuera lo va haciendo el número seis Ubiratán Adentro acciona el número dos el Gurichico Tercera ubicación para el número uno Marabú Cuarto lugar por fuera para el siete Saigón Los competidores enfrentan los últimos 100 metros Por fuera el punteo es el número seis Ubiratán Adentro queda el número seis el Gurichico Los competidores enfrentan los últimos 20 metros Por fuera se impone el número seis Ubiratán ¡Esclusaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!